...persona como Ismael. Podría yo decir que es un joven común y corriente de 10 años que vivía en Sierra Leona y vive allí como cualquier otro niño. Podría presentarse a un chico de 10 años que estuvo en la guerra civil y enfrentó su destino y lo forzó a ser un niño a su lado para poder sobrevivir. Podría presentar a Ismael, el migrante que vino a Estados Unidos adoptado por una familia judía o el autor de varios libros o un embasador que ayuda a los niños a resolver sus problemas. Indudablemente Ismael es el reflejo de todo lo que han dicho y aquí vemos diferentes fases de su vida. Sin embargo en esta ocasión quisiera yo presentar a Ismael como un ser humano que durante su periodo de vida encontró el camino pero nunca se olvidó de los que se quedaron atrás. Presento a Ismael como la persona que se enfrentó a aquellos, salvó su destino y lo salvó de lo que tenían previsto en su pasado. Y desde luego ayudó a lograr cosas que eran difíciles de soportar. Él tiene un testimonio pero tiene una historia maravillosa de valor y ayuda al prójimo. Hoy Ismael se aprendía algo del libro es que el arma más importante que tenemos es la habilidad de ayudar a otros. Y desde luego este es un arma que el opresor tiene cuando nosotros somos no fuertes. Es un gran honor tenerte acá y compartir tus ideas con todos nosotros. Bienvenido, bienvenida Debbie por la introducción, la presentación. Y es la primera vez que se me presenta de esta manera y les puedo decir que me encantó mucho, mucho mejor que en cualquier otra ocasión. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que han trabajado tan arduamente para que esto fuese posible. Y bueno, va a ser un placer tener esta conversación con la comunidad, con la KELA y se van a analizar puntos torales que consideramos que uno tiene que afrontar. Le dije a Debbie que estuve en la Ciudad de México con mi familia, mis hijos, a uno le encanta Frida Kahlo. Fuimos al Museo de Frida Kahlo, estuvimos caminando por la zona y desde luego fue un placer tener este viaje. Cuando me invitaron de nuevo a la Ciudad de México dije encantado. Estuve en México, he estado dentro de México en Jalapa, Veracruz y varios lugares. Gracias por invitarme de nuevo y espero que este asamble sea tan bello como otras ocasiones. Vamos a tocar varios temas, temas que mencionó Debbie, pero primero tenemos que saber qué significa ser un buen ser humano, cómo afrontar situaciones muy difíciles y salir de ellas y no estar en una caja metido sin hacer nada. Entonces yo nací en Sierra Leona en 1980. Es una pequeña área en la zona occidental de África. La gente ni siquiera conocía a Sierra Leona hace algunos años. Sierra Leona pertenecía al área británica, el idioma era el inglés. Yo vivía en un pueblo, un pueblo muy bonito pero pequeño al fin. Y yo hablé la lengua del lugar y luego empecé a entender otros idiomas. Aprendí porán, aprendí a leer y a escribir árabe y luego fui a la escuela inglesa. Y entonces mi padre también tenía amigos. Íbamos a la iglesia, luego aprendí algo de la Biblia, aprendí a leer la Biblia en el idioma. Era una pequeña ciudad en donde era una comunidad y vivíamos todos ayudándonos unos con otros. A seis millas había otra pequeña, pequeña ciudad, ciudad-pueblo. Y iba yo caminando allí. Por ejemplo, en el lugar, nadie te cuidaba. Podías ir al río, nadabas, ibas a la escuela a pie, nadie te llevaba. Iba con algunos amigos a la escuela. Y desde luego, la vida era una vida especial, pero una vida sencilla. El entorno era maravilloso. Y desde luego, se describe todo eso con amor, cariño, pero con sencillez. Por ejemplo, ustedes están, digamos, relacionándose, se ríen y se recuerdan de los momentos tan felices que pasaron. Luego, por ejemplo, recordábamos que íbamos a pescar, íbamos a jugar fútbol, fútbol-soccer, íbamos a nadar, volvíamos a ir a pescar. Iba yo a la granja del abuelo, le iba a ayudar a ver, hacer alguno que otro que hacer. Y luego, ya cuando entré a la escuela inglesa, aprendí a leer a Shakespeare. Entonces, yo, por ejemplo, leía algunas escrituras, poemas o más bien material de Shakespeare en el campo. Se lo leía a mi abuelo. Y desde luego, yo era uno de los jóvenes que podía saber leer y escribir. Muchos chicos no sabían hacer esto en inglés. Y entonces, yo lo sabía hacer y era un placer compartirlo con los grandes. Y así hicimos. Y desde luego, poco a poco, comencé a entender a través de la lectura el comportamiento humano, los secretos que solía tener la gente. La gente me daba dinero para realizar esta tarea. Me trataban de compensar porque yo, por ejemplo, sabía secretos, platicábamos, platicábamos en el otro idioma. Y desde luego, yo entendía que no todo eso se podía leer en público. Había que tener una cierta privacidad. Y mi abuela era una de las mujeres que también le gustaba tener cultura. En nuestra vida, la cultura era importante. Lo importante era leer también algo de medicina. Siempre teníamos que estar preparados. Y la medicina, como decíamos, de las historias, de las anécdotas, nos daba la base para poder aprender y compartir. Así que yo, por ejemplo, me sentaba frente al juego y estudiaba y luego escuchaba muchas anécdotas. Y le decía a la abuela que me contara cuentos. Cuéntame, cuéntame un cuento, solía decirle. Y la abuela solía hacerlo con mucho gusto. Y a través de estas historias y estos cuentos, encontrábamos nuestra verdad. Y yo le decía a la abuela, yo soy tu nieto favorito. Léeme, léeme, cuéntame. Y le hacía preguntas y ella trataba de contestarme. Y bueno, básicamente, este fue mi entorno. Solo éramos nosotros tres hombres. Y luego la guerra comenzó en los noventas y antes de la guerra comenzó en Liberia en la década de los ochentas. Y los refugiados estaban corriendo, huyendo. Y venían y nos decían lo que les pasó. Pero nosotros no lo creíamos. Decía, eso les pasa a ellos, a nosotros ni de chiste. Y entonces vemos nosotros cómo estas gentes sufrieron y luego empezamos a sufrir nosotros. El nivel de la guerra que empezó a crearse no lo podíamos creer. Y comenzamos a sufrir. Ahora entiendo todo cómo fue pasando. Pero yo, por ejemplo, vi que la guerra comenzó porque era un gobierno muy poderoso. En los veintes cambió la constitución y decía que solo este partido político era el partido político fuerte en el país. Y entonces, básicamente, poco a poco se arruinó toda la situación en la zona. Y la indicación, antes, antes de empezar la guerra, nos indicaba que había una escasez horrenda de comida. Escasez de todo. Poco a poco, poco a poco, escaseaban los víveres y todo lo que los rodeaba. Íbamos a los supermercados, a los mercados, buscábamos y preguntábamos, ¿por qué este precio tan alto? Y decían, esto es lo que hay, si no váyase. Y mi padre iba al bosque a las doce de la mañana y podía comprar algo más barato durante la noche en zonas escondidas. Y entonces así empezó la decadencia de mi país. Después, la corrupción hizo que se colapsara el país. Fue terrible, terrible la corrupción. Muchas gentes decidieron que esto tenía que detenerse. Entonces, así empiezan las revoluciones. No hay un programa, pero hay algo que hacer y se hace. Y entonces los recursos naturales empiezan a escasear. La guerra empieza a suscitarte. Y desde luego, otras cosas comenzaron a crearse en el país. Y, por ejemplo, había minerales cerca de donde vivíamos. Decían que se podían sacar diamantes. Y bueno, todo esto afectó mi vida. En los noventas tenía yo doce años y comencé a huir de la guerra. Mi padre trabajaba para una compañía minera norteamericana y estábamos viviendo allí. Y debido a eso, yo fui a la sede y teníamos electricidad, teníamos televisión, cosas de este tipo. Porque mi padre trabajaba con ellos, con la compañía minera. Y entonces oíamos música americana. A mi padre no le encantaba porque decía, estos extranjeros van a comenzar a destruir aún más nuestro país, ya con todas las tragedias existentes en el mismo. Y comenzamos a regresar y fuimos al pueblo de regreso. Y allí vi a la naturaleza, cómo sufrían las madres sufriendo, llorando, gritando, porque les quitaban a sus hijos. Gritaban los nombres y se los arrebataban. Y entonces este fue mi primer encuentro con la guerra. Muy, muy triste. En los 50, luego en los 60, y había una persona que más o menos era de mi edad y fue asesinado por unas balas terribles. El niño estaba llorando tanto y el niño murió. Nadie le quería decir nada que había muerto. Y entonces los llevaron al hospital a él y a su mujer, pero no querían decirle que el chico había muerto. Y así fue la secuencia de la guerra en nuestro pueblo. Y a medida que pasábamos de una zona a otra, una mujer decía, bueno, nuestra familia fue asesinada. Y toda la gente de la zona africana tenían miedo y no tenían que comer. Una madre vino corriendo de la guerra y estaba huyendo de todo lo que la rodeaba y no sabía qué hacer. Y se sentó a donde nosotros estábamos ahí en la zona tratando de tomar agua y de tomar agua y limpiarnos. Y una bebé de seis meses estaba verdaderamente dañada. Y fue una cosa terrible. La madre estaba viva porque cargaba a la bebé en la espalda y eso la salvó a la madre y no a la niña. Entonces, esto era diferente a lo que solía pasar en mi país. Caminaba seis o siete horas, nadie me molestaba, todo mundo estaba seguro, niños chiquitos estaban bien y todo cambió repentinamente y nada era seguro. Pero cuando nos dispersamos, yo quería encontrar a mi familia y entonces yo esperé. Cada mañana llegaba yo al río, me paraba mucho tiempo para ver quién cruzaba el río, si había alguien de mi familia. Y después la gente que vivió allí en esa zona fue atacada y después decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo solo? He tenido una vida sencilla, simple, pero bella y ahora cada día tengo que huir de la guerra. Estoy solo, no tengo que comer día tras día. Todos nosotros, los niños, sufríamos y yo nunca vi más a mi padre. Y luego estaba con un grupo de jóvenes que tenían la misma situación. Los padres habían muertos y estábamos huyendo de la guerra en una zona paupérrima. ¿Y qué hicimos? Bueno, seguimos caminando. Nos preguntaban, ¿a dónde vas? Yo nunca fui fuera de mi pueblo, nunca salí y me decían, ¿a dónde vas? Y les decía yo, no sé porque no conozco nada. Miraba a la derecha, miraba a la izquierda, no conocía nada. Y seguía caminando desesperadamente por la zona para librarme y huir de la guerra. Cuando mi familia se murió, perdí todo. Estaba casi destruido. Y después, algo muy difícil. En este país, en donde se celebraba la inocencia, el amor y la amistad como chico, ahora era terrible. Era amenazante hablar con la gente. Todos los grupos en el mundo, incluyendo el gobierno nuestro, usaba a los niños para cometer suicidios y asesinatos. Los niños que sobrevivieron a esta experiencia huían de la guerra con un terror extremo. Y así éramos otro grupo que llegaba a la zona huyendo de la guerra. Y el grupo enfrente de nosotros nos quería matar. Entonces, ahí la inocencia desapareció. Y estuvimos recorriendo pueblo tras pueblo y bebiendo agua sucia. Y bueno, no teníamos que comer. Y la gente estaba tirada por todos lados. No tenían que comer, estaban enfermos, eran atacados. Y todo esto fue muy terrible para gentes como nosotros, de la edad de nosotros. Los soldados y todo eso, pues, no ayudaba a nada. No nos protegían. El alimento, pescación. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué voy a comer? Me muero de hambre. Y pasaban dos y tres semanas. Y no teníamos nada nutritivo que comer. No teníamos agua. Y así fuimos, de un pueblo a otro. Finalmente, fui a un pueblo en el cual me dijeron que probablemente allí terminó mi familia. Y antes de llegar, todo el pueblo destruido. Perdimos todo, hasta la esperanza que teníamos, desapareció. Yo ya no quise seguir, me di por vencido. Era demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Y los gobiernos militarizaron toda la zona. Mataban a la gente y no la protegían. Decían que estaban allí con esas armas para protegernos. Y al final, se apiadaron de nosotros, chicos. Y nos dieron un espacio a donde dormir. Nos decían que debíamos ser ayudantes en la cocina. Cargar el agua. Cargar esto, el otro. Y así estuvimos. Y bueno, finalmente, algunas gentes me dijeron, vas a encontrar a tu familia. Y después vimos que todos los cuerpos que fueron rescatados, desaparecieron. Y no teníamos opciones. No teníamos qué hacer y cómo hacer. Fue una tragedia. Y entonces, allí, aquí a los 13 años, en la zona, fui entrenado. Allí, en ese ejército, me enseñaron cómo usar las armas. Me enseñaron, me entrenaban. Y finalmente me convertí en algo que no quería hacer. No quería matar ni asesinar. Pero nos obligaban a hacer lo que ellos querían. Y me hice soldado. Y aprendí a funcionar como soldado. Y de repente, encontré una nueva familia en donde la violencia, la agresión y el dolor, era lo que prevalecía. Y eso era parte de la familia. Aquí, cuando yo les cuento esto, estuve caminando mucho, mucho tiempo. Y adquirí una experiencia. Pero éramos casi hombres. Y ahora ya había mujeres. Mujeres que estaban luchando de la misma forma. Y entonces, ahora, por ejemplo, ya tenían relaciones sexuales con estas mujeres. Y, bueno, nosotros nos quedamos porque nos hicimos familia. No nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos, pero nos convertimos en una familia. Y nos cuidábamos. Y decíamos, si hay la posibilidad de salir, solo no puedo, decía yo, pero con todo, sí. Y yo pensé que esto finalmente sería el final de mi vida. Y yo estuve allí en esa guerra durante tres años. Todo era brutal, era terrible, la violencia, la guerra diaria. Pero luego, uno como ser humano se acostumbra a todo. Y entonces, vimos la injusticia, el dolor, el asesinato y la muerte como algo común. Y, bueno, no debemos de pensar en esto. Los niños lloraban porque extrañaban a sus madres. A veces los disciplinaban de una manera terrible. O simplemente les daban un tiro para que se callaran y no dieran lata. Y así era nuestra vida. Y desde luego, poco a poco, nos convertimos en heroínas y héroes, tratando de ayudar a los pobres niños. Y nos escondíamos todo el tiempo. La violencia fue terrible. Una violencia seria. Y nosotros funcionábamos con pequeñas unidades. Había el comandante que dirigía, nos decía qué hacer. Y finalmente, bueno, estuvimos de una manera significativa, tratando de salvar a la gente, no atacarla, ayudarlos, protegerlos por la fuerza, llevarlos a los lugares a donde no murieran. Todo el mundo y todo el grupo de gente estuvo allí, luchando y viendo las atrocidades. Tres años estuve allí. Y de repente, Naciones Unidas empezó a involucrarse con gentes de mi país. Y esto, toda esta guerra duró 11 años. Yo estuve tres años allí en la guerra. Dos años en el área más bárbara y agresiva. Y luego, después, cambiamos. El ejército nacional pidió que los vecinos con los cuales estaban luchando y atacándose, se sentaran en la mesa para firmar una paz. Yo fui uno de los jóvenes que UNICEF, por primera vez en muchas partes del mundo, me salvó. Y yo convencí al comandante cómo no debían haber asesinatos. Y yo me veía como un niño. Yo tenía más o menos 15 o 16 años. Pero era más tipo niño. Los chicos de mi edad tenían mucho músculo todavía. Eran más altos, eran más fuertes. Y yo parecía un niño. Y me subieron en unos camiones y fuimos a la ciudad capital. Y allí nos llevaron a centros de rehabilitación para recuperarnos de esta horrible guerra. Yo no quería irme de allí. Yo había estado luchando los últimos tres o cuatro años. Yo sabía lo que era el horror de la guerra, el horror del hambre. Así que yo me quería quedar en los campos de rehabilitación. Y dijeron, no, eran civiles. Las gentes que estaban alrededor y tenían armas. Pero eran, al fin y al cabo, civiles. Y allí llegamos a la ciudad capital. En la ciudad capital nos pusieron en una especie como de hospital reclusorio. Había doctores, enfermeras. Y estábamos muy, muy tristes. Atacaron el centro de nuevo. Y finalmente nos llevaron a otro lugar. Y otra vez fue terrible. Las gentes que estaban en el centro fueron asesinados y golpeados muchos. Así que para nosotros eso fue terrible. De nuevo regresar a la agresión, al dolor y a la muerte. Entonces dijimos, bueno, yo creo que tenemos que liberarnos. Huir los pocos que quedamos. Y no sabíamos a dónde ir, ni qué hacer. No sabíamos, bueno, qué hacemos. Los observamos. Y eran gente muy inteligente, estos últimos, a los que llegamos. Y mi país no tenía psicólogos. En mi país había un psicólogo. Y acá, en este lugar, en este hospital, había muchos doctores, muchas enfermeras, muchos psicólogos. Nos dieron un curso, un curso así, inmediato. Y estuvimos ayudando a las gentes a genuinamente poder salir, mejorar, hacer una diferencia del horror de su vida. Así que hay diferentes formas de la psicología y cómo nosotros pudimos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros. En esta zona había una escuela en el centro. Y allí, por ejemplo, esta escuela, bueno, tenían que registrarse la gente. Al principio, las gentes ayudaron y, bueno, no hablaban mucho con nosotros. Segunda vez que hicieron un recorrido, una redada, se portaron un poco mejor. Y luego, después, ya fueron a hablar con las gentes de alrededor de este último pueblo y decirles, Bueno, si ustedes quieren ir a la ciudad, ustedes tienen que ir a clase cinco días a la semana, sin interrupciones, sin pleitos. Van a tener tiempo para ir un ratito a la ciudad cercana para que conozcan. Y en esta fase, la gente fue diferente. Allí trataban de interesarnos en la ciencia, en la medicina, aunque éramos muy chicos. Nos interesaba el teatro, Shakespeare, aún siendo muy chicos. Y aprendimos mucho y pensamos mucho lo que sufrimos en la guerra durante este tiempo de transición. Así que yo hice algunos amigos, unas de las enfermeras, amigos de nosotros. Y poco a poco cambiamos. Allí, por ejemplo, la enfermera que yo conocí me compró un cassette y bailábamos. Y bueno, encantados, porque lo único que habíamos conocido era muerte y guerra. Y acá trataban de ayudarnos y de hacer nuestra vida más llevadera. Por ejemplo, hicimos una obra de teatro y nos enseñaban cómo manejar el dolor y la tragedia. Fue difícil, estuve de seis a ocho meses tratando de recuperarme, de estar más sano, de mejorarme. Y poco a poco, yo por ejemplo, dejé de dormir, no sabía cómo dormir. Dejé de comer, tuve que aprender a comer, aprender a dormir, aprender a ser limpio. Y poco a poco, de una manera y otra, me mejoré. Y estaba yo muy, muy callado, silencioso, temeroso. No quería expresar mis sentimientos. Pero bueno, pensamos, cuando cierren esto, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, estuvieron rastreando familias. Cualquier miembro de la familia que quedara vivo, trataban de conectarlo con otras gentes de la misma zona. Y bueno, a mí me iban a llevar a la capital del área. Y bueno, yo no sabía cómo ser parte de la familia. Un día me presentaron con la familia, pero yo sufría porque no podía ver cómo podían ellos ser tan felices y yo tan infeliz. No podía ver cómo ellos podían comer y yo no podía comer, no podía dormir. Tuve que volver a aprender a vivir. Y poco a poco, aquí vemos que logré diferentes actividades. Y allí, por ejemplo, otra vez en la zona, comenzaron a explotar bombas. Pero ahora dijimos, bueno, estamos juntos. Ya tuvimos un tiempo de paz y pensamos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo dije a una persona y a otra que trabajaban ahí, yo sé más de la naturaleza humana porque yo he vivido la vida y la muerte continuamente durante muchos años. Y entonces, bueno, me dieron la oportunidad y con dos jóvenes tuvimos la oportunidad de oír qué pasaba en la ciudad de Nueva York. La comunidad internacional quería ayudar a los jóvenes en peligro y en peligro de muerte. Así que se hizo un estudio, una persona comenzó a platicar, dijo qué es lo que sería adecuado para ir a Nueva York. Primero, íbamos a una entrevista y muchos de los hijos e hijas de los ministros que estaban en el poder y que causaron la corrupción, la guerra y la muerte, estos chicos les decían que trataran de ir a Nueva York y que hablaran de qué es lo que pasó en su área. ¿Cuál era su experiencia de vida en la zona? Así que yo era la única persona en ese recinto, yo protesté en formas que no eran tan inteligentes. Yo gritaba, le gritaba a la gente, insultaba a la gente, me enojaba, reclamaba y después empecé a cobrar conciencia. Y me dijo uno de los oficiales que yo era electo para ir a Nueva York por ser tan agresivo, por ser tan hablador y por ser tan enojón. Y entonces fui a Nueva York. Cuando tú te vas de tu hogar y tú sabes que nunca vas a regresar, solamente te llevas tu cuerpo, te llevas tu tarjeta de identificación y ya diciendo que yo fui a una escuela de rehabilitación para ayudar a la gente. Y no tenía certificado de nacimiento, Naciones Unidas tuvo que hacer todo eso, yo no tenía nada, ningún documento válido, no tenía pasaporte, no tenía propiedad, de nada, nada, no tenía yo nada, no tenía acceso a nada. Naciones Unidas se encargó de conseguir un pasaporte, fui a la embajada americana y me dieron una visa y allí dije, tengo que contar mi historia porque la gente no entiende cuál es la historia. Y los aliados y las gentes que nos querían ayudar no sabían lo que habíamos sufrido. Cuando llegamos a pedir la visa en la embajada americana, estábamos allí en el recinto y dice, ¿me puede dar dos documentos para mostrar que yo puedo ir a Nueva York a hablar? Y le dije, mire, en una época tuve buenas finanzas, ahora no tengo nada. Tengo un documento que muestra propiedad de la casa y esto era garantía que yo iba a regresar. Y yo le dije al señor, ¿usted sabe qué está pasando en mi país y en mi pueblo? Bueno, yo vengo de un pueblo en donde no hay electricidad, no sé cómo es un banco, pero suponga que yo sé todo lo que se requiere en una ciudad. Ah, banco y diferentes documentos del banco, ¿de cuánto dinero tengo? Documentos de propiedad, ¿cuántas propiedades tengo? Bueno, bueno, dice el señor, bueno, simplemente un documento que muestre que usted o su abuelo tenían una casa. Nadie entendía nada porque nadie se percataba sinceramente cómo habíamos sufrido. Necesitaba una visa, no sabía lo que era una visa y necesitaba una petaca para viajar, un belir. Y tenía yo dos pantalones, uno largo y uno shorts, dos y dos. Y luego tenía camisetas y tenía dos camisas y eso era toda mi pertenencia. Allí, por ejemplo, ni siquiera me había subido un avión, ni siquiera había ido a un aeropuerto. Y yo dije, bueno, ¿qué hago acá? Dije, no, sí puedo, voy a seguir adelante y no voy a morir, ni voy a dejar que me maten. Entonces me checaron, me interrogaron, contesté y estuve listo. Y finalmente me dieron el pase y me subí al avión otro señor y yo. Y luego teníamos una chaperona, un señor y una señora que nos guiaban, que nos cuidaban. Nosotros nunca nos habíamos subido a un avión y estábamos emocionados. Y finalmente nos subimos en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, un aeropuerto gigante. Y bueno, en Sierra Leona siempre estaba, bueno, muy caliente, 60 grados, ya estaba pues más frío. Y el aire del avión estaba tan fuerte y yo dije, yo sobreviví a este frío y no me quiero morir en el avión por un resfrío porque está terrible. No quiero eso porque no vine por eso. Y yo quería ver a dónde estaba la puerta de salida. Decía yo, si salto en el continente africano, bueno, me voy a romper las piernas, pero por lo menos voy a caer en una zona de buen tiempo. El avión estaba helado, helado. Y allí la zapata bajó el aire, nos dio un par de cobijas. Y finalmente despegamos del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, llegamos a Nueva York, había viento y nieve. Yo había leído Shakespeare y había leído del viento del invierno. Nunca había visto la nieve. Era terrible. Yo no puedo creer esta ventisca, esta nieve, este frío. Y cuando nos bajamos, era terrible, estaba tan, tan frío que yo sentía que la cara se me iba a caer. No teníamos, nos dicen que si no tenemos ropa de invierno, difícilmente tenía yo dos camisas y dos pantalones. Y decía yo, me hubiera yo robado una cobija del avión porque tengo tanto frío y no sé cómo taparme. Dije yo ya no quiero estar acá, yo me quiero regresar a Sierra Leona, me quiero regresar a la zona. Y luego fuimos al hotel, tuve mi propio cuarto y allí, bueno, la mujer que me adoptó después, ahí la conocí, era una de las facilitadoras. Y estaba sentada, allí pensamos que cerca de la zona de la entrada del hotel, a donde estaba un poco más claro, nos sentamos y ella salió. Nos trajeron unas chamarras de invierno y yo no me quería quitar nada. Entonces, primera vez que yo tuve una chamarra y algo caliente porque no, no estaba suficientemente cobijado. Pero así comenzó nuestra aventura. En Naciones Unidas conocí a mucha, mucha gente que tuvo experiencias dolorosas y tráficas como la mía. Jóvenes, jóvenes, jóvenes de Isla, de Filipina, jóvenes de toda parte del mundo que habían sufrido, estaban en aislamiento, habían sufrido con la guerra, con la muerte y fue terrible. Y al escuchar sus discursos, decía yo, ¿cómo puede ser? En Sierra Leona, aunque allí me escribieron algo para que yo lo dijera, los gobiernos estaban diciendo cosas que no eran ciertos. Y yo dije, yo no voy a decir mentira. Si yo represento a los jóvenes que luchan por la paz, yo no voy a decir algo que un oficial escribió y que es mentira. Entonces, básicamente, en la asamblea general dije lo que yo sentía y lo que debía haber deseado. Y entonces, ¿qué hacíamos en la comunidad, con la familia, como seres humanos y lo que se puede hacer para que las cosas no sucedan como deben suceder? Y la destrucción prevalecía y la violencia y mi corazón latía y yo tenía que decir la verdad. Después de esta conferencia, nos regresamos y estuve con Laura, la mujer que conocí. Y luego hablé con ella y dice, ¿quieres ir a la escuela? Sí, le dije, no a la escuela, a la universidad, quiero estudiar medicina. Y no había nada, no había gobierno en mi país, era un caos. Y en la capital, bueno, quizá, dicen, a lo mejor, bueno, los reclutaban y volvían a la guerra. Entonces, un día, sencillamente, me fui del país. Cuando te vas, no dices nada. La gente te tiene envidia y, por otro lado, la gente te acusa. Y tenía yo el pasaporte y eso me permitió moverme más rápidamente y salvar mi vida. Entonces, no es que mi familia me salvó, que el otro me salvó. No, estuve caminando, caminando desde la montaña, en la colina y de donde vivíamos huí. Era un refugiado hambriento sin nada. Y allí la historia continúa cuando fui al siguiente país. Y desde luego, fui al Côte d'Ivoire, la costa de Martín. Y yo estuve yendo desde Sudáfrica hasta el otro lado, viviendo con gente que conocí en el camino, que tenían miles de problemas. Pero finalmente volví a entrar en contacto con Laura y entramos al centro de telecomunicaciones y ellos dijeron, bueno, ahorita no hay conversación. Laura dijo, quiero hacer todo lo posible para traerte a Estados Unidos. Y entonces le dije, ¿tú vas a ser mi mamá? Y dijo ella, sí, yo te voy a cuidar, te voy a proteger. Y era una señora judía de Nueva York. Increíble señora. Cómo se animó y se arriesgó a meterme en sus vidas. Yo primero era musulmán, ahora estaba en una familia judía. Y bueno, me llamó Ishmael. Así que me hacían muchas bromas acerca de todo esto. Y por ejemplo, yo quería hacer un bar mitzvá. Y dice, bueno, cuando haces tu bar mitzvá te dan tus regalitos. Y dijo el padre, el abuelo, no, primero vamos a la sinagoga, vamos a ver qué pasa. Estudias y bueno, pues esa es la historia de mi vida. He sido cristiano, he sido judío, he sido parte de una familia judía, he sido musulmán. Así que bueno, pues así me recuerdo haber estado con esta mujer. Yo era el único negro, el único hombre de color. Y mi madre le decía, ¿cómo me pudiste adoptar? Y entonces ella me enseñó lo que es el amor, lo que es el respeto. Platicábamos y desde luego aún cuando los amigos de mi mamá checaban si ella estaba bien. Porque como yo vivía en la casa tenía miedo que yo le hiciera algo. Y entonces dije, yo quiero cambiar su percepción. Y entonces mi madre adoptiva trataba de llevarme a la escuela, trataba de que estudiara. Y ellos, a donde yo pertenecía, del grupo de la juventud, tenía yo que presentar una tarjeta de calificaciones. Mostrar cómo pude sobrevivir. Y así fue mi primer año. Tenía que escribir por qué no tengo una tarjeta de calificaciones. Y esa especie de ensayo escrito explicó por qué quería yo estudiar y por qué quería ir a la universidad. Y eso fue el camino para poder entrar a la universidad. La gente dice, bueno, un muchacho de test negra con una familia judía queriendo entrar a la universidad. Y la gente no sabía nada de mis antecedentes. No sabía nada de mi pasado. No sabía cómo era mi pasado. Y desde luego, yo decidí escribir mi primer libro. Y yo creo que esto fue una gran reacción para que vieran que estas experiencias tienen una gran influencia en el mundo. Verdaderamente entendimos cuál es la pérdida de la humanidad y lo difícil que es volver a adquirir la humanidad. Cómo no permitir situaciones malditas que dañen el valor y el alma de un ser humano. Y lo que sucede es que si ustedes quieren a las otras gentes, se preocupan por ellas. Cómo las cosas cambian en el mundo. Así que yo quería escribir y hacer que la gente entendiese por qué luché. Fui el primer embajador de UNICEF de chicos en conflicto. Y yo quería que esto persistiese, no se olvidara. Y entonces estuve también trabajando con un grupo de políticas internacionales para que estas criaturas, como yo fui en la zona de Sierra Leona, no fueran una víctima de la violencia, del crimen. Y bueno, vi en el curso de mi vida ya en Nueva York, me encontré varios jóvenes y les enseñé qué es lo que es estar en este mundo. Cómo es ser útil, cómo tener compasión, cómo ayudar. Y desde entonces yo he escrito otros dos libros. Ya había escrito el otro y ahora voy para el cuarto. Voy a las escuelas, doy discursos en diferentes lugares y siempre lo que más recuerdo es como seres humanos olvidamos que tenemos que ayudarnos unos al otro. Tenemos que tener un sistema de valores, un sistema de vida. Porque lo sacro santo de la vida humana hay que cuidarlo. Y lo que yo aprendí es que tenemos que humanizar a otras gentes. Tenemos que darles valores, compartir los valores. En la guerra hay que sacar a las gentes de la tragedia. Tenemos que ayudar. Y esto es difícil de resolver. Pues gracias por escucharme. Yo voy a tratar de contestar algunas preguntas de algunos de ustedes. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme estar esta noche a través de Zoom en su ciudad. Y ha sido un gran honor. Y comparto mi vida y mi conciencia. Bueno, cuide el llanto a la sonrisa. Hay muchas preguntas. Ten paciencia. La más importante. La pregunta que yo te haría es, ¿qué consejo le darías a Ishmael cuando tenía 14 años? ¿Cómo denominarías que era esa criatura? Bueno, yo quizá le hubiera dicho, huye, huye del país, no te quedes. Y trataría de encontrar algo que me permitiera salir del país para evitar tanta tragedia psicológica. Y, bueno, estoy bien ahora, pero me hubiera evitado mucho dolor. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti el proceso de rehabilitación? El proceso total. Es decir, desde el momento que saliste con el alma encogida hasta que finalmente estás mejor. Muy difícil de recuperarse del trauma y la tragedia a la normalidad. Yo creo que me recuperé hasta que en Estados Unidos tuve una familia y un hogar. Y entonces pensé que iba a lograr cierta estabilidad en mi vida desde este punto de partida. En adelante, yo considero que a los 17 o 18 años comencé a sentir que había una posibilidad. Muy difícil. Bueno, cuando tuve el primer hijo, dije, ¿qué significa esta experiencia para mí? Convertirme en un padre. Y hacer todo lo posible por cuidar a esta criatura. Hacer todo lo indecible para construir y alcanzarme y estar seguro de lo que significaba para mí. Cada etapa de mi vida tuve hasta aprender a entender lo que pasaba, lo que sucedía. Y al escribir el libro fue una catarsis, una verdadera catarsis. El regresar a la historia de mi vida desde el principio fue una forma de aprender de nuevo algo más acerca de mí. Una catarsis. ¿Cómo se puede lograr el auto-perdón? Bueno, necesita uno trabajar arduamente. Yo llegué a esta conclusión y creo que es válida. Yo fui parte de tantas, tantas cosas malas. No permití que se convirtieran en una carga porque me hubieran destruido, me hubieran matado. Pero ¿cómo puedo enfocar? ¿Qué es lo que pude yo aprender para poder vivir mejor, mejor como persona? Allí me dirigí, allí me enfoqué y no me dejé aplastar. Y entonces yo vi desde niño cómo fui enfrentándome a estas gentes que sufren, estos niños. ¿Y qué sentí durante la guerra? Bueno, en algún punto uno tiene que considerar que hay cosas que uno no puede deshacerse de ellas y no se puede deshacer de cómo sentir. Pero poco a poco uno trata de vivir una mejor vida, tratando de lograr un equilibrio, aunque sea mediocre. Tengo muchas preguntas, Ismael. ¿Cuánto tiempo tienes tú? A ver, dime. Durante la guerra, ¿cuál es el momento más difícil? Un momento en donde ya no había punto de retorno. Bueno, había muchas situaciones, muchas. La primera, la primera vez que fui a la guerra, había visto la guerra, había huido, volví a ver la guerra, huí y ahora estaba como soldado. Era otra historia. Allí, por ejemplo, cambió mi forma de ver y tenía yo que entender, tenía que comprender. Y fue diferente que la primera vez que fui a la guerra. Yo estaba con un grupo de amigos. Los niños eran niños que tenían siete, ocho o nueve años. Yo me sentí responsable de estar con este grupo de chicos y ayudarlos, ayudarlos a superarse. Gracias. Hay un alumno que leyó su libro. Ella le quiere hacer una pregunta personal. Quizá dirijan la cámara a ella. Ella adoró su libro. Gozó tanto que quiere hacer la pregunta personal y directamente. Raquel. Hola. En primer lugar, yo quiero decirte que estoy fascinada de hablar contigo. Y de tener la oportunidad de hablar con el autor de un libro que me llegó al corazón. Bueno, eso es todo. Pero mi pregunta real es esta. ¿Cómo siendo un activista y defensor de los derechos humanos y con la lente desde fuera, qué aprendizaje, qué lección has aprendido que tú les puedas decir a los soldados que están en una compañía de soldados? Bueno, gracias por haber leído mi libro. No es un libro fácil de leer. Así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo de leerlo emocionalmente. Para mí significa mucho. Viendo las cosas de fuera para adentro, puedo decir lo siguiente. En primer lugar, no hay forma que un niño viva en un desbalance. Nadie quiere que lo violen. Nadie quiere que lo violenten. No se levanta uno y dice, ay, ahora quiero que me hagan algo. No. Ahora, cuando a los niños los sacan de cualquier país, hay un estigma. Tiene que regresar a crear valores de nuevo o hacer algo. He visto en Colombia, en Bogotá, en donde las gentes tienen la necesidad de hacer algo. Y están estigmatizando lo que sufrieron en las guerrillas, en las guerras en Colombia. Y hay que volver a ver qué. Y uno no puede hacer esto de la noche a la mañana. Y desde luego a los niños. A mí me dieron oportunidad de ir a la escuela. Nadie pensaba que yo podría ser un buen estudiante sufriendo lo que había sufrido. Pero yo fui muy disciplinado porque como estaba yo con los soldados. Entonces, yo creo que hay que resolver cualquier tipo de trama. Hay que ser inteligente, fuerte, sólido y enfrentarse. La resiliencia es un tipo de inteligencia, pero no todo mundo la tiene. Entonces, eso es lo que yo traté, traté de explicar. Y así, pues uno puede tratar de entender. Y muchas gracias. Mi última pregunta es, ¿qué le diría usted a los jóvenes? ¿Qué pueden hacer este mundo un mejor mundo? Bueno, yo creo que a veces ya la palabra está tan destruida. No pienso solo como adulto. No quiere decir que porque seas joven no tienes una innovativa y la posibilidad de cambiar el mundo. Y yo puedo decir que en estos momentos en el COVID y con el COVID es difícil decir que se puede cambiar todo. Pero hay que ver al mundo. Hay que aprender acerca de diferentes culturas. Hay que ver la experiencia. Puede uno movilizarse a diferentes partes del mundo para aprender de diferentes temas. Conocer a la gente a nivel humano y de una manera diferente. No teman retar, analizar sus valores, sus ideas. Cuando habla con gente que es diferente, temen que su sistema de valores no sea el bueno. Al contrario, no teman porque otra gente pueda pensar algo. Con los medios sociales en entornos diferentes a usted, conozcan y sepan que hay que tener empatía. Hay que ser empático. Tengo muchas preguntas, pero yo aprecio y admiro todo lo que has hecho. El venir acá. Un honor para mí, para la comunidad judía, escuchar tu historia, tu inspiración. Y no solo grandes, sino jóvenes que están buscando una buena vida y que quieren hacer un cambio en su vida y en todo el mundo. Bueno, ojalá que puedas venir algún día en vivo, como decimos aquí en México. Bueno, ahora ya tengo una comunidad judía aquí en México que me va a recibir y que me va a alimentar muy bien. Bueno, yo ya te dije que eres judía y que estás bienvenido acá y en todos lados. Muchas gracias y que tengan una noche maravillosa. Ismael, gracias y a todos ustedes, gracias. Gracias. B. B. Un buen día.